Estimada comunidad universitaria y estimada sociedad zacatecana, es para mí un verdadero gusto poder anunciar que a partir de hoy el canal número 24.4 de televisión universitaria TVWAS arranca su funcionamiento para beneficio de nuestra institución, para poder difundir el quehacer académico, científico, tecnológico, cultural que desarrolla nuestra universidad día a día. Quiero agradecer las facilidades del gobierno de David Monreal con esta institución, por supuesto de CISAR a cargo de Hermelio Camarillo, porque el día de hoy vemos cristalizada una gestión que esta administración ha asumido con mucho compromiso y con mucha responsabilidad, llevar hasta sus hogares, el quehacer cotidiano de esta, que es la más noble institución de los zacatecanos y la máxima casa de estudios de nuestra entidad zacatecana. Muchísimas gracias y por supuesto no olviden que todos somos WAS, somos Arte, Ciencia y Desarrollo Cultural. Muchas gracias.